Ay, por fin lleg... ¿Ah? No, 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 no me hagas esto, ¿es en serio? ¡No! Ay, llegué tarde otra vez. Ya cerraron. No, ¿por qué siempre me pasa esto? Se supone que vendría una fiesta. Y ya está todo cerrado. Ay, ¿por qué no me avisaron? Vengo desde muy lejos. Oye, está muy bonito el lugar. Me gusta. Una pena. Ah, bueno, si está cerrado, no vale la pena que me quede aquí. Ah, bueno, supongo que ya me voy. Es una pena. Desearía haber podido ver todo. Está súper bonito. En fin, ya me voy. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es una caja? Ah, ¿hola? ¿Alguien dejó una caja aquí? Ah, no sé ni a quién le hablo. Esto ya está cerrado. Ah, este... Voy a ver qué es. Ahí te hay un cartel. ¿Qué dirá? Ah, toma esto antes de avanzar. Ah, ¿avanzar a dónde? Está todo cerrado. Estaría muy mal que fuera. Aún estando cerrado. ¿Avanzar? ¿De qué está hablando? Bueno, como nadie me responde, voy a ver qué es. A ver. Poción rara, sin efectos. ¿Ok? ¿Es una poción? Qué raro. ¿Qué será esto? Ah, ya sé. Ya entiendo todo. Seguramente, Popa me está queriendo hacer una broma. Claro, ya entiendo, ya entiendo. Me hizo venir y sabía que yo llegaría tarde. Y ahora me está tratando de hacer una broma. Eh, ya sal. Ya entendí. Ya no caí en tu broma. ¿Dónde estás? Ah, seguro está esperando que me tome la poción. Y me va a quedar la lengua azul o algo así. Se va a reír de mí. Ay, 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 tan predecible. Ok, ya. Voy a tomarme la poción. De todos modos, no tiene efectos. No me va a hacer daño. Ok, ya me la voy a tomar. Ya sal. Ok, está bien. Entiendo tu juego. Pues aquí vamos. Ok. Vaya, estaba buena. Sabía, amor, azul. ¿Hola? ¿Ya puede salir? Seguramente me está esperando afuera, claro. Pues ya me voy entonces. No puedo creer que me haya hecho venir por una broma. Ya me estoy yendo. Me estoy yendo ya. Ay, me entró un sueño raro. Ya me estoy yendo. Ahí te voy, San Pedro. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Está muy raro. ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasa a mi voz? Suena rarísima. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me estoy asustando. ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa con...? ¡Mi cara! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué soy? Soy... ¿Soy... Freddy? ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Mi mano? ¿Mis pies? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Es como un auto de juguete? ¿Qué o qué es esto? ¿Qué es esto? Está mucho miedo esta sala. ¿Qué está pasando? ¿Estoy atrapado? ¿Qué es esto? ¿Son como para fotos o qué? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Eh? ¿Escapa? ¿Escapar? ¿Estoy atrapada? ¿Qué está pasando? Oye, para ser Freddy me veo muy bien. ¡Dú, dú, 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 cortes comerciales! ¿Sabías que más del 70% de la gente que mira el canal no está suscrita? Si tú eres parte de ese porcentaje, te pido por favor que te suscribas y actives la campanita. Me ayudarías muchísimo. Además que no te arrepentirás. También te pido que te des una vuelta por mi canal de Twitch, ya que ahí estaré haciendo directos más casuales y frecuentes. Dicho eso, ya puedes seguir el vídeo. Un momento, estoy enana. ¿Otra vez? Ni siquiera siendo Freddy, puedo ser un poquito alta. Sí, gracias. ¿Escapa? Hay una espada. ¿Qué está pasando? No me digas que voy a tener que enfrentarme a los animatrónicos. No, no quiero, no quiero. Aparte, soy más bajito. Ahora hacerme pedazos. Ok, ahí hay una salida, pero no pienso salir por ahí. Esto puede ser una oportunidad para explorar un poco. Wow, este es el bowl, ¿no? Esto es lo de Bonnie. Muy vacío, la verdad. Este lugar da miedo cuando no hay gente. Wow, está lindo, ¿eh? ¿Qué es esto? Wow, supongo que voy a tener que escapar. Oh, ¿ese es Foxy? Oh my God, soy muy fan de Foxy. Wow, no me va a parecer Bonnie por aquí, ¿verdad? Las decoraciones están súper bonitas. Ahí tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Un arcade? ¿Será que puedo jugar en serio? ¡Oh, sí puedo! ¡Ay, qué bonito! Se lee, no sé qué, no sé, español. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! Está muy difícil este juego. ¿Cómo se maneja? Mira arriba. Ahora un lado. Arriba. Tengo que concentrarme. Wow, hay un montón de máquinas arcade en este lugar. Vaya. Vamos a explorar un poco. De momento no hay nadie, pero siento que van a salir en un rato. Wow, hay una estatua. ¿Quién es? ¿Es Freddy? Un momento. Soy yo, porque yo soy Freddy. Ok, soy Freddy. No pasa nada. ¿Puedo entrar? Sí. Entremos. ¿Hola? ¡Ay, hay un ruido! ¡Ah! ¡Es Montgomery! ¡Ah! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Soy Freddy! ¡Soy Freddy! ¡Toma! ¡Soy Freddy! ¡Soy Freddy! ¡Soy Freddy! ¡Toma! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¿Ves esto? ¿Es alguna especie de medalla? Ya no hay otro aquí, ¿verdad? ¡Oh! Ok, no voy a usar eso más. ¿Qué está pasando? ¡Rayos! Eso estuvo muy feo. Ok. ¡Va uno! ¡Ay, Dios! Me bajó toda la vida. Me atajó luego luego. O sea, ni siquiera me dejó dialogar con él. Ya no hay otro, ¿verdad? Pero yo soy Freddy. ¿Por qué me atacan? Estoy segura que esta es la guardería. Estos representan como que a Luna y a... Y a Sun Drop, ¿no? O a Sun. No me acuerdo cómo se llama exactamente. No puedo creer que hayamos sobrevivido, Monty. ¿Cómo? Este es... ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! ¡Ah! Sí, sí creo que hay algo de comer, ¿no? Ok, voy a explorar para allá. Tal vez encuentre algo. No quiero enfrentarme a nadie ahorita. Si yo soy Freddy, ¿quién es Gregory? Monty me bajó muchísimo y luego yo solita me bajé más. Así que... Ok, voy a correr hacia allá. Tal vez haya comida en el comedor. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, un arcade! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Concéntrate! Ok, ok, ok. Creo que se van activando conforme los derrotamos. Ahorita derroté a Monty y la siguiente es chica. Y por aquí no está Rox todavía. Todavía puedo enfrentarme uno por uno. Ok, aquí es el comedor, pero no hay comida. ¿Una cocina o algo? Es que este lugar es inmenso. ¡Es enorme! Eh... Ok, si yo vengo de la bolera... ¿Dónde está el comedor? Ah, no puedo creer que venciera a Monty siendo un Freddy chaparrito y pequeño. ¿Qué es esto? Ah, ¿son los baños? ¡Ah, no, no, no! ¡Es la zona del láser! ¡Guau! ¡Está súper bonito! No hay comida. Eso no me sirve. Pero no puedo subir por ahí. ¿Cómo subo a esa puerta? ¿Ese es Monty o qué es? ¿Qué es esta cosa deforme? ¿Es Monty? ¿Será que puedo subir por otro lado hasta acá? Ah, no hay una esc... ¡Ah! Ay, no me caí. Debo ser más cuidadosa. Este paso me voy a matar yo solita. Ah, y aquí se sube. Entonces, ¿esta puerta dónde lleva? ¿A ningún lado? Ay, llegué al mismo lugar. Ok, es un laberinto sin fin. Necesito comida. ¡Rápido, rápido! Para enfrentar a Chica necesito comer algo. No puedo enfrentarla con tres corazones. Oh, tal vez sí. No, me va a matar. No, 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 no. Y no quiero morir. Eso no estaba en mis planes de hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Comida, comida. A ver si ese es el láser. ¿Y acá es lo de Monty? A ver, vamos, a ver. Tenemos que subir. Ay, es que hay muchas escaleras. Ya vencimos a Monty. Espero no nos vayan a cobrar por destruir un animatrónico. Si me preguntan, yo diré que él me atacó primero. Vamos, 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 vamos. Por favor, alguien me tuvo que dejar comida. Quien sea que haya hecho esto. Ay, este es el lugar donde estaba atrapada. Ay, no puede ser. Tengo un corazón. Y lo peor es que la mayoría me los bajé yo solita. Ay, ¿qué hago? Centro comercial. ¿No hay un solo lugar con comida? Ay, no. Otro cofre misterioso, no. Ahora más que nunca siento que no estoy sola aquí. Voy a ir con la espada porque no voy a hacer que ves algún animatrónico bailarino o algo así. ¿Tú extraño? Gracias. Ok, solo lo beberé porque lo necesito. Espero que no sea otro engaño como la primera que decía. Que no había defectos secundarios. Si por alguna razón, ahora soy Freddy. ¿Me curó o no? ¿Es en serio? Me curó súper poquito. Ay, ok. Gracias, extraño. Gracias por nada. Mi espada está... ¡Me regeneraron la vida! Tú, persona que me tiene aquí, ¿querías que hiciera eso? Pues tu curación no sirvió para nada. Pero a la próxima déjame más, porfa. ¿Será que no era una poción de vida o de curación? Sino que más bien era como una segunda oportunidad por si moría. Tranquilo, yo puedo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, chica. Ok, chica. ¡No te tengo miedo! ¡Rápida, rápida! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡No quiero dulces! ¡No quiero dulces! Ok. ¡Oh, le estamos ganando! Esta está fácil. Es menos agresiva. Más tonta. ¿Pero qué rápida fue? Estaba hasta allá abajo. ¡Ale, quitamos el pico! ¡Oye! ¡Oye, ya! Eso fue rápido y sencilla. Pero no entiendo cómo se te pió tan rápido, literal. Sí, estaba hasta allá. ¿Saben? Allá. Y vino corriendo por mí súper rápido. Gracias, desconocido, por esta espada. La zona de chica tiene los restaurantes. Ah, tiene bastante sentido, de hecho. Poción de curación. ¡Bien! Me dejó más al menos esta vez. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Ay, qué hice! ¡Oh! ¡Esto era mucho mejor! ¡Oh! ¿Por qué no me dejaste de esas antes? Eso era más útil. Ah, en fin. Vamos por Roxy. Después de ahí me voy a poder ir, ¿no? Se va a abrir la puerta mágicamente. ¡Roxy, voy por ti! Tengo miedo, la verdad. Ok, yo tengo que poder, ¿ok? ¡Y una Roxy! ¡No, Roxy! Ok. ¿Qué hago? ¡No eres nadie! ¡Hola! No hace nada. ¿Será que ahora sí me detectan como un rey? ¿Hola? ¡Apúyete, pequeño cobarde! ¡Ah, qué rara! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Apústos, soy tu favorita! ¡No! ¡No eres mi favorita! ¡No tengas miedo! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos? ¡Ah! Ok, ok. Tómatela, tómatela, tómatela. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo escucharte! ¡Creí que se me ha muerto! ¡Creí que estaba muerta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Hay que matarlo por atrás. Hay que, hay que llegarle por la espalda. Para matarme. ¡Ah! ¿Por qué estoy reviviendo? ¡Ah! 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 ¡Muere! ¿Por qué me baja tanta vida? El anterior no me bajaba tanta. ¿Lo habré logrado? ¿Había otra Roxanne por aquí? ¡Ah! No puedo creerlo. Me atacaron dos. ¿Habrá, habrá desaparecido? ¡Ah! ¡Encontré! ¡Escucho, somos dos Roxanne! Entonces yo tenía razón. No hay más animatrónicos de estos. ¿Rox? ¿Dónde estás? ¡Siempre! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos tratando de ayudar. ¿No? ¡Fuera, fuera! ¡Largo, Fushi! ¡Alejate de mí! ¡Ahí hay un cofre! ¡Hay un cofre para curarme! ¡Es mi oportunidad! ¡Tengo que ganarle! ¡Alejate! ¡No voy a dejar que me hagas daño! ¡No, muere! Es muy lenta, es muy lenta. ¡Soy la mejor! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Revivió otra vez? ¿Ah? ¿Ah? ¿Roxy? ¿Desapareció? ¿Pero por qué? ¿Le habré ganado? Papá solo me noqueó Ok, voy a ir al último cofre ¿Poción de curación persistente? Pues no me hace nada porque... ¿Reviví? Ok, yo me voy de aquí Ya destruimos a todos los animatrónicos Puedo irme Está bonito el lugar ¡De día! Vámonos ya, no quiero seguir aquí Ok, una, dos, tres ¡A la salida! Oh, no Pero, pero Creí que los había derrotado todos ¿Por qué hay tantos ahora? ¿Por qué me voy a desmayar? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.